Yo me llamo Christopher Josué Paredes Aguirre, soy de Venezuela, del estado Mérida. Comencé a entrenar artes marciales en el 2018. Me especializo en el striking, sanda, king boxing. He participado en los cuartos campeonatos bolivarianos que se celebraron en Caracas en el 2019. Y en las artes marciales comencé en la Federación Venezolana de Artes Marciales Mixta. El año pasado tuve una pelea en Santa Elena de Guayrén con un brasileño, Fernando Da Silva, el cual gané la pelea. Mi nivel de preparación había sido continuo. Me avisaron con anticipación dos semanas y pues ya venía trabajando y sin miedo pues me arriesgué a aceptar la pelea. Salimos de Mérida el miércoles en la madrugada, llegando hoy aquí a Bogotá. Es segunda vez que viajo a Colombia. La primera vez viajé a Cúcuta, un binacional Venezuela-Colombia. Y esta sería mi segunda vez aquí en Bogotá. He visto varias peleas de Nicolás, he visto cómo se especializa, cómo ha ganado y es un buen rival. Un saludo a mis compañeros de entrenamiento, el clan Hun Mérida. Un saludo a mi familia. Nos pueden ver por streaming, por Facebook, por Claro Sport. Nada, el viernes 21 en la noche. Gracias por su apoyo.